Música Exclusivo hotel rural en las laveras del sur de la Sierra del Torcal de Antequera, donde los aromas de la naturaleza y el silencio han tomado su mayor protagonismo. Cada habitación ha sido decorada inspirándose en diferentes especies florales de la zona y con cuyos nombres han sido además bautizadas. Las instalaciones con las que cuenta, como el spa, un amplio jardín y un excepcional restaurante, están dirigidos a proporcionar una estancia de relax y descanso con el máximo encanto. El Torcal de Antequera es un enclave único para la práctica de actividades al aire libre como senderismo, paseos a caballo y observación de aves. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!